¿Cansados y cargados? Mateo 11, 28 dice Venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrad descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y cuando leo uno este pasaje dice ¿Pero cómo hago para entender el yugo? ¿Qué tan fácil es? ¿Por qué el Señor me da esa palabra y puedo descansar en él? Es importante entender un poco lo referente a lo que significa un yugo. El yugo es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta formada por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales. Entonces para explicar un poquitico es un trozo de madera que se le ancla tanto al buey a los dos bueyes para que juntos salen. Entonces cuando el Señor dice que tomemos su yugo es saber que nos colocamos en la posición de él y toda la carga se la dejamos a él. Ahora es bueno entender que el yugo cuando se hace en bueyes siempre se coloca un buey mayor y un buey menor para que aprenda y el buey menor va aprendiendo con respecto al buey mayor. Y nosotros en este caso somos el buey menor que aprendemos de nuestro hermano mayor que es Jesús. Aprender lo que él hizo, aprender a confiar, a descansar en el Padre. Ese fue su fundamento en esa área. Cuando aprendemos a llevar su yugo es permitir que él controle nuestra vida, que él direccione nuestra vida conforme a su palabra. Ser obedientes a sus promesas, ser obedientes a lo que él demanda y empezar a vivir una vida conforme al propósito al cual Jesús nos lleva. Y ahí aprendemos a descansar. Cuando el buey menor aprende a llevar el yugo se le vuelve más ligero. No tiene que estar halando. Por eso cuando escuchamos el yugo es igual, cuando estamos en una relación diferente a que cada uno hala para un lado, cuando vamos a empezar algún negocio con alguna persona le preguntamos Dios, ¿es esta la persona? Y vemos que hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo o están pasando cosas que es para detenernos y ponerle cuidado con referente a eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos jalando para algún lado en alguna decisión de nuestra vida? Necesitamos saber que el yugo está para llevarlo conforme a eso. Entonces, cuando nos casamos, cuando entablamos una relación, determinamos que aunque va a ser compleja la carga, no va a ser nada fácil, estamos mirando hacia el mismo lugar. Estamos mirando hacia el mismo punto cuando estamos estableciendo un negocio, estamos mirando hacia el final cuando decidimos buscar a la persona que va a estar el resto de nuestros días. Nos estamos uniendo en un yugo igual porque tenemos la misma visión, caminar con Jesús. Deseamos tener los mismos hijos, aunque en el camino se presenten diferentes problemas. Lo mismo en un negocio y en cualquier decisión con referente a lo que quiero. Si algo me va a sacar del propósito de Dios, tengo que evaluarlo delante del Señor y saber cómo es el yugo. Entonces, cuando el Señor nos dice que su yugo es fácil y ligera es su carga, es porque aprendemos a confiar en Él, aprendemos a descansar en Él y encontramos un descanso para nuestra alma. Nuestra mente descansa en Él, nuestras emociones descansan en Él, nuestros pensamientos descansan en Él y nuestra decisión descansa en Él. Y empezamos a mirar una vida conforme al propósito que Dios colocó en nosotros y descansamos en Él. Y llevamos una vida más lluvadera, no fácil. Una vida no es fácil. La vida en el Señor demanda sacrificio, demanda muerte en nosotros. Esta palabra no quiere decir que cuando conocemos a Jesús vamos a tener una vida fácil. No es así y no es lo que dice su palabra. Su palabra dice, toma tu cruz y sígueme. Lo fácil es cuando entendemos y morimos a lo que somos nosotros, a las cosas que hay en nosotros y nos unimos y nos sometemos al yugo de Jesús. Ahí cambia todo, ahí varía todo y empezamos a depender y a caminar con Jesús. Ahí se vuelve fácil y ligera la carga. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.